Buenas tardes señores, bienvenidos hoy sabadito al respectivo y aquí tenemos a los guerreros y las guerreras ¿Cómo estamos? Sí, saludito Hoy venimos estrenando, esta es la asociación guerreros y amantes del pedal reu Este tenían que ponerle guerreros y amantes del pedal reu Sí, uno S.A. de C.B. así de una vez, o compañía limitada Bienvenidos muchachos, bienvenidos a Tiendas Tu Bici También, hola, bienvenidos, aquí estamos ya reunidos desde Retaluleu, Tiendas Tu Bici También acá, muchachos, ya están grandes muchachos Un saludito, en lo que vienen los demás compañeros, ya estamos acá listo Amigo, bienvenido, hola, van a conocer un poquito mientras nos preparamos acá para salir Aquí pueden encontrar todo tipo de bicicletas para disfrutar en la ciudad Para disfrutar en la montaña, para disfrutar en la ruta, también para disfrutar para los más extremos Pueden ver acá, montañezas de aluminio Y también la nueva tecnología de Diamond, como ustedes quieran decirlo Full carbón Vean ustedes Se escucha Que es carbón Y acá pueden encontrar también accesorios Bicicletas para niños Nuestros compañeros de acá Asegurándose de todo lo que hay Buito, bienvenido Bien a ti Tenemos bonitos cascos Hay cascos A buen precio Eso Y este lo bonito es que trae, ya viene incluido el stop, las luces Por si ustedes ven en la noche, pues aquí van a saber mejor Ahí están Cascos con luz incluida, ya no necesitan comprar una luz aparte Bueno, hay llantas, timones, todo tipo de accesorios Y si no lo encuentra acá, pues se lo pedimos y ya el otro día lo tenemos por acá Todo tipo de gama Hola ¿Cómo se siente hoy? Bien, poderosa Ah, es que eso es por el uniforme, extraña Las guerreras y los guerreros Ah, eso es un señal de que sí le ha dado duro a la bicicleta No, 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 no Jóvenes Último sábado De enero Y así comenzamos Cuidado Una vez más Llegamos Bien, muy bien Eso, excelente Bien, Tony, bien Excelente Bien, bien, excelente Muy bien, muy bien Eso Ahí está, ahí está Cuidado Hoy sábado, tardecita hermosa Ya el equipo pues cruzando este hermoso colgante En San Felipe, Retaluleu Aquí va el resto del equipo Nos vamos Nos vamos, nos vamos Hoy es ruta Hoy sí ruta extrema Muy bien Estamos explorando estos nuevos caminos Muy bien ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¿Qué es lo que nos va a hacer? Vamos a pasar un río Hoy se está graduando de amantes del pedal Gracias Un saludito La mascota, ¿cómo se llama la mascota? Zeus 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 Este perrito nos viene acompañando desde Reu Aunque ustedes no lo crean Llevamos ya un total de Ahorita les decimos cuántos kilómetros Y viene corriendo a la par del equipo Ahí lo ven Zeus Llevamos 18 kilómetros Y el perro viene atrás de nosotros Y aquí viene junto con nosotros Esta es la graduación y el bautizo del nuevo Milot Este es el bautizo de los guerreros Cuidado, cuidado El no se quería mojar los pies El puente, las gradas, ¿qué te gustó más? Renati ¿Le gusta el recorrido? ¿Qué tal? ¿Qué le gusta más? El puente, las gradas Bueno, todo El ascenso Ajá ¿Sí? Ya venga Bueno ¿Y alguien quiere mandarle un saludo? ¿Usted a quién va a hacer? Tu momento ha llegado Mi tiempo ha llegado ¿Quién va a hacer más saludos? Yo mando saludos a mis chiquis Ahí está Ya te encontré ¿Money? Yo a mi perro Cooper lo quiero mucho Ah ¿Y a quién más va a mandar saludos por acá? ¿Hay más saludos? Los guerreros Hoy estamos bautizando como se debe ese Milot Ahí sí tiene Ahí sí está recibiendo lo que tiene que recibir ¿Verdad? ¿Cuenta? No me caí ¿Así me bajo yo? Te sentó ¿Así freno yo y qué? Es que dijo ¡Ay, qué bonito que como! Ajá Ahí te voy, San Pedro Terminando casi en nocturna Ya pasó La mascota Bueno Bien hecho, bien hecho Gracias compañero Ahí está Ya pasó Y aquí va el amiguito peludo Que nos acompañó Todo el recorrido Va a cumplir los 35 kilómetros Junto con el equipo Ahí viene 35 kilómetros completos Muy bien Muy bien Hasta pronto Feliz noche Adiós Llegamos al final Una aventura peluda Con el team Buenísima ruta hoy Hasta la próxima Música Música Gracias por ver el video.